hola y sean muy bienvenidos a coreano vlogs coreano vlogs bueno el día de hoy es un día de viaje este me voy a ir a veracruz veracruz es un estado de méxico que a mí me encanta me encanta porque la primera primera vez que viene acá de méxico mi amiga flor me llevó para allá y de hecho hoy también voy a ir a ver ahorita a flor para que vayamos juntos estoy acá por los últimos minutos acá en mi casa disfrutándolo de la vista saben que ya se rompió esa cosa arriba entonces esta ventana ya se abre todo todo completamente bueno como pueden ver de qué pena este acabo de lavar la ropa nada más las lavé y lo puse todo acá y pues porque voy a estar allá como unos cinco o seis días de hecho les comento que ayer por la noche me compré un drone voy a ver qué tan rápido lo puedo aprender entonces pues sí a ver si usamos esto me voy a llevar mi casco porque también me dicen que en el rancho hay motos entonces para montar la moto me voy a llevar mi casco va a ser un día muy muy emocionante entonces nos vemos ya ahorita con flor listo y bueno ya estamos acá enfrente de la tienda que maneja los papás de flor flor también se va a llevar su perro como se llama el perrito flor mateo también estamos acomodando a mateo ahí pueden verlo de hecho yo tengo alergia a los perros pero este perro no me da alergia en el rancho que tenemos planeado más o menos es mañana hay una cabalgata dependiendo del tramo son dos horas yo creo que a caballo como que cuando montas así de cabello te va a doler así un montón no vas a estar caminando así yo creo que te vamos a bajar va a estar súper divertido esto es como seis días estás bien estás listo ven acá a la cabla vamos a poner el aire acondicionado bien duro para que no le dé calor tampoco bueno ahí nos estamos viendo y bueno ya estamos parando acá un ratito para comer se me hace como muy similar a la comida que venden en la marquesa es que por lo regular en la carretera como que todos los puestitos y lugares son muy similares oigan por acá hace aire súper súper fresco casi no hay nubes miren eso como que el aire está súper puro no y tienen café de olla me da uno porque bueno ahorita ya hemos pedido nuestras comidas este yo pedí un chorizo con huevos estrellados así normal flor pidió una carne asada pero miren todo lo que nos traje es muchísimo pero va a ser muy rico ya tenemos nuestro café de olla bueno ya hemos terminado de comer estaba riquísimo flor le está dando un pedacito de carne a mateo bueno mateo ahorita nos vemos por allá y bueno ya estamos llegando ya estamos acá en veracruz ya reconozco muy muy bien este lugar siento no sé si ustedes se acuerdan de este lugar pero hace como unos dos años hice un vídeo de acá de veracruz fue acá mismo uno de los primeros recuerdos que tengo acá de méxico muy muy bonitos que me ofrecieron agua de sandía riquísimo y miren flor me acaba de mostrar un aguacate que la verdad no se ve como el aguacate que yo conozco y miren escuchen está jugando ahí adentro que raro pero ustedes han visto este tipo de aguacate pues yo la verdad es la primera vez que lo veo este carrito es un carro rentado ha corrido como cuatro no como cinco horas el día de hoy va ahí para que para que descanse un poco y miren lo que note hoy hay como una casa de de avispas ahí después sí mejor no 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 vayamos por allá les presento a la mamá de flor no sé si le da pena salir en el vídeo también el hermano de flor que se llama paco cómo estás amigo y también estuvo en mi evento mateo ya está bien si hace mucho calor no hace mucho calor acá y también les presento a la hermana de flor se llama anet y está acá también no sé correr bien con los caballos y si tú me tú me enseñas mañana la verdad las cabalgatas son usualmente para ir desde un lado a otra fiesta lo hacen para un santo la fiesta patronal les celebran a cierto santo de dicha región o de dicho pueblo muchas personas de diferentes ranchos pues van con el estandarte del santo y ese es el pretexto ir en la cabalgata tomando cerveza también vamos a estar cenando acá atrás donde hay sombra de hecho en las sombras y hace como que fresquito es el aire como que ya está bajando la temperatura y hoy también es mucho de comer porque miren las pasamos comiendo tenemos esto que es pollo al estofado algo así también mole casero tenemos arroz pero lo hicimos al a este estilo tiene como pedacitos que puedo para darle más sabor no está riquísimo eso que es una vaca no es un burro wow estar comiendo hasta en la naturaleza así con sonidos de animales está muy está muy divertido me gusta me gusta demasiado me gusta veracruz bueno ya hemos terminado de cenar estábamos pues siempre lo digo pero esto delicioso riquísimo de flor me trajo un hielito de chocolate ay no que rico un buen postre para el calor también está riquísimo eso no voy a pasar en veracruz acá unos unos cinco o seis días si nos espera muchas cosas o sea muy muy divertidas y bueno ya es el siguiente día o sea me acabo de despertar desde 30 minutos nada más me duché y ya estoy acá para desayunar porque está está muy interesante este lugar de hecho estoy acá con una de las primas de flor que ya me va a estar dando el tour por este lugar me regalas chicas carnachas vamos a ver qué tal este es de que son dos por favor estas que son en holadas gracias miren estas son las carnachas que son como unas tortillas bien y esta salsa roja que es picante o este bueno acá monce me va a enseñar cómo comer carnachas a ver tú enséñame porque yo no tengo ni idea pero el sabor a verlo no tengo ni la menor idea se me gusta como la carne está así como que bien no se planchaba así bien rico miren este pedacito esta es una de las cosas más ricas que he probado y para desayunar está bien suave y como grasosa está muy bueno no está genial deberían de vender esto por todos lados es muy fácil de comer yo creo que esto pues me echaría unos como que cinco o diez de la mañana estaría bien no porque son bien delgadas ahorita comemos este ahorita regresamos y bueno después de comer este ya estamos acá para comprar un sombrero para mí porque vamos a ir a hacer una cabalgata y pues me voy a quemar aún más si no me pongo nada wow mira qué bonito está bien bonito yo creo que como uno blanco estaría bien cuáles son más así frescos estos a los chavos les gusta esta hormona vamos a ver si estoy muy cabezón pues sí acá estamos ya me lo voy a llevar y bueno yo ya estoy acá preparado para salir nada más vamos a ir a otro lugar para donde se reúnen todos me imagino que eso es lo que está pasando ya me puse mi sombrero mi camisa para no quemarme aún más ya tengo botines siempre me daba un poco de curiosidad porque es que los botines son como tan anchos amplios acá pero me dijeron que sirven para que cuando estés montando caballo no se te suban los pantalones estás lista ya mírenla ya todo todo hasta su cinturón también ah estos son míos te las van a ofrecer gracias para qué sirven para darle atrás al caballo eso ah y esto sirve para protección del pantalón para que no se te mueven ok para no mojarse del sudor del caballo y pues para protección ok perfecto ya hemos llegado ya hay música ya hay muchas personas por debajo del árbol ya todos están sacando sus caballos acá descansando antes de salir 200 caballos se van a reunir hoy si unos 200 caballos uy como están divertidos dicen que pues mientras estás en el caballo te regalan cerveza agua ya nos estamos poniendo nuestras cositas para subirnos al caballo ya vamos a salir todo listo ya están todos acá reunidos estoy medio nervioso porque pues no nunca he hecho nada así pero bueno miren creo que unas 200 personas van a estar llegando yo la verdad hasta hace unos cinco minutos no tenía ni idea de qué es una cabalgata y por qué lo hacen pero me estoy dando cuenta que es más como para este platicar entre las personas que están montando para relajarte me dicen que las sillas se hacen a medida no o sea para las personas a gusto también puede ser de cuero o puede ser de otros materiales y hay lugares en donde se especializan en esto no y que les pregunta a uno por ejemplo si yo voy a una de esas tiendas que me van a preguntar ¿qué tipo de silla quiere usted? está la charra, la semicharra y hay otro tipo de silla que va al gusto de la persona y la charra y la semicharra ¿cuál es la diferencia? la semicharra es chica, la más muy grande ah es pequeña la charra es más grande ok también una de las cosas que hacen es descansar en la sombra un rato porque el día de hoy si el sol está muy fuerte ¿quién nos dice oigan descansemos? ¿quién manda? vamos parando y pues ya todos ah todos siguen ah ok miren y en esa camioneta van así con la música vendiendo refrescos, cerveza, está muy bueno eso miren como le dan vueltas al caballo miren me dicen que en febrero del próximo año va a haber 2000 caballos en un pueblito que se llama Soledad es como una feria, una fiesta dentro de unos dos meses ya me voy a comprar mi caballo, ahorita ando viendo que tipo de caballo me gusta pero pues si, ya me veo de acá de Veracruz, ya me veo jarocho de hecho me voy a comprar mi propio equipo ya, creo que cuando me compre el caballo ya con todo es de verdad eh, lo voy a comprar, ya se quien me lo va a cuidar y todo entonces nada más falta ahorrar un poco y buscar el caballo adecuado y ya todos me están invitando a cervezas no, muchas gracias eh, muy amables todos y el señor de ella también me está comprando uno, jajaja me voy a salir borracho de acá miren como los caballos suban también, no sabía si suban si, pero bueno me voy a echar otra cervecita por acá ya este es el final de la cabalgata, hemos llegado a este lugar super super abierto si, nos tomamos una foto todos uno, dos, tres estuvo super divertida la cabalgata, la verdad yo estaba medio nervioso al principio hola señor hola señor si la foto estamos viviendo un rato eh si exactamente estuvo genial la verdad me encantó, me encantó, me encantó en todos los aspectos hola señor como esta ¿quien andamos? ¿quien andamos? mate ok wow oh pero si oh si duele las piernas como que uuuh ya puedo decir Flor que he este terminado una cabalgata aunque no de dos horas de dos horas bueno ya estamos todos acá este para disfrutar la comida tenemos bichotes de res a disfrutar la comida como se come si saludo 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 porque no sabía que es lo que iba a pasar y estaba super divertido la gente muy muy amable como que pues me enseñaban todo me invitaban a cervezas eh acá me despido este fue el final de la cabalgata gracias por acompañarme desde ayer hasta el día de hoy eh mis aventuras acá en Veracruz sigue compartan este video si creen que sus amigos pueden ver una cabalgata mas o menos de 200 personas si seria interesante compartanlo con sus amigos yo ya me despido voy a ir a comer a a ducharme de todo este sudor nos vemos en unos días cuídense bye coreano vlogs